Bunda de Samuel capítulo 9 verso 4 Cuando lo tengan pueden decir amén, aleluya ¿Cuánto lo tienen? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces el Rey le preguntó, ¿Dónde está? Y Siba respondió al Rey, he aquí, está en casa de Maquil, hijo de Amiel, en Lodeval Entonces el Rey, entonces envió al Rey David y le trajo de la casa de Maquil, hijo de Amiel, de Lodeval Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David Y se potró sobre sus rotros e hizo reverencia y dijo a David, Mefibosé Y él respondió, he aquí tu siervo Damos gracias por su palabra, aleluya Que son fieles, son verdaderas, son transformadoras Su palabra no levantan por mal caído que usted esté Cuando la palabra llega lo restaura y lo transiciona y lo posiciona Siéntese, aleluya Pero no siente la alabanza Que bendición este día para mí muy especial Que el lanzamiento de este ministerio del olvido al palacio Este fue el nombre que Dios me dio Andaba buscando nombre, pero tuve que meterme con él Y decirle, dame un nombre tuyo Que los nombres que yo tengo por ahí No son del reino Porque a veces hay que esperar que él te dé los nombres Santo es el Cordero de Dios Bendigo a todo el que esté en este lugar Al pastor José Ángel Felipe de la Rosa Nicolás Lunes profético entero Que se han dado cita en este lugar Personas que vienen de lejos De Pantoja De muchos lugares Y están aquí Bendigo a nuestra hermana Elisa Besolel Que viene de un lugar lejos Y se dio cita para estar aquí Gozándose con nosotros Y yo sé que Dios está en este lugar Santo es el Cordero de Dios Bendigo a nuestra hermana pastora El que no me conoce Me llamo Otoniel Figuereo Me congrego en la iglesia local Por ahí está Adileison El hermano mío más pequeño Que casi mente no viene a la iglesia Pero hoy sacó su tiempo Para estar con nosotros Wilson Martínez Nunca había venido a la iglesia Y hoy está apoyando también este ministerio Y para nosotros una bendición Un privilegio Que nuestros amigos estén aquí también Para gozarse con nosotros Cuanto bendicen a Dios por eso Nuestra hermana predicó bajo el tema Un peso de gloria Yo estaré predicando bajo el tema Me sacaron de lo de Val Se pusieron serio Ya le dieron gloria Yo estaré predicando bajo el tema Me sacaron de lo de Val Y cuando yo busqué esta palabra sacar Esta palabra significa Extraer Quitar Apartar Es civil Y cuando me fui ¿Qué significa de lo de Val? Significa Angustia Estancamiento Restraso Y cuando usted combina Estas dos palabras De adonde que lo van a sacar Sígamelo a corriente Hoy usted en día está aquí Porque alguien lo sacó De adonde usted estaba Muchos estaban en un 8 En un callejón sin salida Y nadie le podía resolver en un problema Pero alguien llegó a su vida Y lo sacó Pero no lo sacó por sacarlo Lo sacó para recibirlo Lo sacó para transicionarlo Lo sacó para posicionarlo Y usted se pregunta ¿Por qué fue que Dios me cogió a mí? Es que yo no tengo cualidades Hoy vengo a decirte Que Él no anda buscando cualidades Él no anda buscando Si tú eres lindo Si tú eres feo Si tú tienes título Si tú no sabes hablar Es lo que anda cumpliendo Algo que Él dijo en la eternidad Porque tal vez tú dices Es que yo no califico Es verdad que tú no calificas Pero hay alguien que te va a calificar Y ese se llama Aquel que te llamó Y cómo fue que llegó ahí Si tengo 10 años en la iglesia Y Él se me fue alante Fue que Él se empoderó del propósito Y el propósito lo agarró Y cuando el propósito te agarra Por más atrasado que tú tienes Tú tienes que avanzar Gente que están posicionados Ahora con la puerta abierta Fue que el propósito lo agarró Tal vez tú andabas corriendo Pero cuando el propósito te agarró Te sacó para qué Para recibirte Me sacaron de lo de Val De adonde nadie me conocía Miniterio que lo tienen en el olvido Y aunque ellos piensan Que no lo están mencionando Te están mencionando En el mundo espiritual Yo le digo a Dios Yo no quiero sonar en este mundo natural Yo me quiero dar a conocer En el mundo espiritual Que cuando yo llegue a un lugar Como hacían con Jesús Los demonios me conozcan Porque tal vez a ti Te pueden conocer muchas personas Pero los demonios no te conocen Dile a Dios Yo quiero darme a conocer En el mundo espiritual Que ande yo pise El diablo tiene que irse Que ande yo llegue La enfermedad tiene que correr Que ande yo llegue La miseria tiene que desaparecer Desaparecer Siento a Dios aquí Como me fui vos Se llegó a lo de Val A donde un joven se crió Con todo lo privilegio Que cualquiera quería tener Se crió en un palacio El padre era un príncipe El abuelo un rey Pero a este muchacho Le cambió la vida Cuando matan a Saúl Y matan a Jonatán Cuando las personas Se enteraron Agarran al muchacho Y por sacarlo Dice la Biblia Que lo dejan caer Pero fíjese Todo está bien Me fui vos Está bien en el palacio Tiene todos los privilegios Hasta que lo dejaron caer Cuando lo dejan caer Le cambia todo Ya me fui vos No es el mismo ¿Por qué? Por una caída Le vino consecuencia ¿Por qué tú crees Que hay tanto ministerio Hoy en día en el suelo Que ya no están fluyendo Con la gloria que tenían Hoy vengo a decirte Que fue que lo dejaron caer Y en esa caída Se les fue la gloria En esa caída Se les fue la gloria Y por más que han querido Fluir No han podido ¿Tú sabes por qué? Porque ellos se dien Por vencido Es verdad que caíste Es verdad que lo pedí Diste todo Pero vengo a decirte Que tu destino profético No es quedarte en el suelo A ti Dios no te llamó Para quedarte en el suelo A ti Dios te llamó Para que avance Adán tenía todos los privilegios En un huerto Hasta que cayó Todo viene cuando usted cae Todo se cierra La puerta se cierra Me fuimos Se quedó lisiado De las dos piernas Y en la antigüedad Todo rey que cogía El reinado Acababa con toda la descendencia ¿Para qué? Para que esa descendencia No cogieran el trono ¿Y quién era el heredero Del trono? Era Mefibosé Por tal razón Tienen que sacarlo corriendo Temiéndole a que lo maten Y adónde va Mefibosé A un lugar que le cambió A un lugar de angustia A un lugar de sufrimiento A un lugar a donde iban La persona que estaban desahuciada La persona que nadie creía en él Lo llevaban a los de Val Allí llevaban a los delincuentes Y esta persona no tenía conexión Con Jerusalén Era una ciudad Que se dice Que ni el evangelio Llegaba allá ¿Por qué? Porque estaba aislada Y eso fue lo que le pasó A Mefibosé Que la consecuencia De que lo que dejaron caer Lo aislaron Pero yo conozco un Dios Que aunque nadie quiera saber de ti Aunque todo el mundo Te menoprecie Aunque te miran Por encima del hombro Dios siempre está Fijándose en ti Es que el hermano No quiere saber de mí Busque que Dios Quiera saber de usted Que si ese quiere saber de usted Ya usted no necesita nada Si Dios quiere saber de usted Usted no necesita nada Porque lo tiene todo Y dice la Biblia Que lo llevan a aquel lugar Y cuando David Coge el reinado David pregunta ¿Ha quedado alguien De la casa de Saúl? Aunque yo haga misericordia Por amor de Jonatán Y hubo alguien que le dijo El cual se llama Siva Ha quedado alguien Pero hay un problema Que el que queda Está aliciado Fíjese Que el rey Ningún momento pregunta La condición de Mefibosé Si no el rey dijo ¿Ha quedado alguien De la casa de Saúl? Y Siva le dice Si Ha quedado uno Pero hay un problema Que el tipo Está aliciado Es que Dios No se fijó en ti Si tú estabas aliciado Si tú eras Taltamudo Si tú no sabías hablar Eso no fue lo que preguntó Eso no fue lo que preguntó el rey El rey no se fijó En tu condición A los Siva que vi en tu condición Dile No te fijes en mi condición Que el rey no anda buscando Ahí siento a Dios El rey no anda buscando Imagen El rey no anda buscando Si usted sabe hablar Si usted sabe fluir El rey lo que anda buscando A alguien Que camina en la palabra Que el le entregó Tal vez tú estés en el olvido Te están mencionando tu nombre El tiempo de tu De tu angustia Ya terminó Y es tiempo de que Dios Te traiga Te saque Tal vez usted se veía En tiempo a tren Hoy ya no tenía nada Pero Dios lo sacó Y hoy usted está aquí Fluyendo en Dios Tanto ministerio Que nadie lo conocía Y hoy lo conocen ¿Por qué? Porque tú tenías una historia Que te sacan de lo de Val Y hay personas que usted lo ve aquí Predicando lleno de la gloria Y usted no sabe el sufrimiento Usted no sabe la angustia Que han pasado Para estar aquí Usted no sabe si se han visto En aflicciones Tal vez a David Le criticaban el reinado Pero no sabía Que antes de cogerle el reinado Tuvo que vencer un gigante Tuvo que correrle a Saúl Tuvo que enconderse en cueva Eso si no sabía la gente Y por qué cuando yo llego al reinado Quieren criticarme Tú sabes de a dónde que yo vengo Tú sabes de a dónde fue Que me sacan a mí Tú sabes la angustia Que yo he dado para estar aquí No estoy criticando mi presente Si tú no sabes de a dónde yo vengo Que tal vez yo estoy aquí posicionado Me sacan de lo de Val Fue que me llegó mi tiempo Recuerdo Una ocasión me vi buscando trabajo Por todos lados Y no encontraba Y le dije Dios Dame lo que tú quieras Lo que sea Yo lo que quiero estudiar Y tirar para adelante Y cuando estoy ahí Llevo currículo Me llaman de un supermercado Cuando voy allá Me entrevistan El puesto que me iban a dar Era limpiando Y yo le dije a Dios Está bien fuiste tú Que me lo diste Y un día yo estoy allí Haciendo mi oficio Trapeando Aunque me daba un poco de vergüenza Pero estaba ahí Porque ahí era que Dios me quería Para después transicionarme No te muevas de a dónde Dios te puso Por más humilde que sea el lugar No te muevas de ahí Que de la plataforma humilde Dios te va a sacar ¿Para qué? Para exhibirte Y eso te va a acordar Toda la vida De adónde Él te sacó Y recuerdo que un día Yo estaba allí Y un hombre se paró Delante de mí Y me dijo Tú no vas a avanzar Me dijo Yo me quedé sorprendido Y yo dijo Nunca me han dicho nada así Y esa palabra estaba corriendo Por dentro de mí Y yo decía Vamos a ver si yo no voy a avanzar Vamos a ver si yo no voy a caminar Hoy vengo a decirte Que toda palabra que te di en negativa Cógela como para subir Otro escalón de nivel Pero no te queden en el suelo Barón es que tú no sabes fluir Sigue fluyendo Barón es que tú no sabes predicar Es que tú no sabes hablar Sigue fluyendo Que el tiempo tuyo va a llegar Y lo mismo que te criticaron Sabrán quién es Dios Y quién es que recibe Porque la gente que critican Tú lo ves siempre En la misma plataforma Y mientras más te critican Más Dios te acelera Mientras más te critican Más Dios te abre puertas Y el que te está haciendo La guerra explotándose Y Dios más exhibiéndote Porque cuando más te critican Más Dios se la coge contigo Para que el diablo se explote Cada vez que alguien Te dio una palabra negativo Dile gracias por hacer que yo avance Tú no sabes lo que tú estás haciendo Me estás posicionando Dile así Pero no te quede en el mismo lugar Avanza Hace casi dos meses Subí al monte Y cuando subí al monte Le dije Dios Acaba conmigo Debarátame Pero yo no quiero bajar igual Y cuando yo no tenía fuerza Bajé del monte Ya yo estaba a punto de graduarme Cuando yo bajé del monte Que voy me busco mi tarjeta de cobrar No la tengo Cuando voy al banco Que tengo un dinero Para pagar la graduación Cuando voy al banco La cuenta mía dice Que está en cero ¿Por qué? Porque la tarjeta se me perdió Y alguien la encontró Y sacó todo el dinero Me dejó sin uno Y dije yo ¿Y qué yo voy a hacer ahora? Si tengo que pagar la graduación Y ya no hay tiempo Y cada vez que quería turbar Me venía El Espíritu Santo caía sobre mí Me decía No te turbes Que yo estoy contigo Porque el diablo está haciendo mucho movimiento Pero Dios está contigo Tú no sabes lo que se te está moviendo En los sacos que quieren robarte lo que Dios te entregó Y ya cuando estaba llegando la fecha de pagarlo Yo no tenía el dinero Y el dinero me apareció de la nada A donde yo me había dado por vencido Y yo dije yo no me voy a graduar Porque me cogí en todo el dinero No tengo ni uno El último día que dieron para pagar Apareció el dinero Pero cuando apareció el dinero Que voy a la universidad a pagarlo Había un problema Y era un papel que tenía problema Y no podía pagar la graduación Y yo dije Dios ¿Y qué es lo que está pasando? Me diste el dinero para pagarlo Y ahora hay otro problema ¿Qué voy a hacer? Me mandan a la escuela Donde yo hice el cuarto Y cuando yo voy allá Yo le digo ando rápido Tengo que arreglar unos papeles Esta profesora me dijo Usted tiene que esperar una semana Para resolver eso A donde me di en nada más El último día para yo hacer eso Para poderme graduar Y cuando voy allá le dije Dios Haz lo que tú quieras ya Lo que tú te dejes o a ti Me dijeron las mujeres Ven a las 8 de la noche Cuando yo fui allá Todos los papeles estaban sellados Y ahí tenía que llevarlo a la escuela Para después llevarlo al distrito Cuando voy a la escuela Me dicen el director Bueno eso no van a poder firmártelo Porque eso te lo firman a los 3 días Después que el papel estaba arreglado Faltaba una firma La del distrito Y el director me dijo Eso no te lo van a firmar Eso como que se me entró por aquí Y me salió por allí Yo dije déjame activar mi armadura Lo que se llama fe Y cuando iba llegando al distrito Lo primero que encuentro Es un hombre que yo conozco Y yo le dije Ando rápido Tengo un problema Que si no me sellan este papel hoy No me voy a poder graduar Y cuando él me dijo Ven a las 12 Y cuando fui Ya el papel estaba sellado Todo estaba bien ¿Por qué? Porque había alguien que se estaba Encargando de lo mío Hay alguien que se está Encargando de lo tuyo Y gracias a Dios Pude graduarme Usted no sabe lo que pasé Es que tengo la puerta cerrada Quédate tranquilo Que se están abriendo la puerta El jueves a las 5 de la mañana El espíritu me trajo aquí Navegando el futuro Y usted sabe que hay mucha guerra Póngase sobre su pie Usted no ve que estaba como pesado El ambiente ¿Verdad? Póngase en comunión Que yo le voy a soltar Que es lo que estaba pasando Vamos a ver si aquí hay adoradores De verdad Ande están la gente Que se conectan Aleluya Oiga lo quiero ver conectado Que usted no sabe Con lo que yo estoy peleando Para que esta actividad se diera Oiga Conéptese ahí Conéptese ahí Aleluya Espíritu Santo Toca a la gente que me mostraste La gente que en la visión Tú me tocaste Tócalo ahora Quiero ver la gente conectado Haciendo guerra aquí Que se están moviendo Principados por los aires Se están moviendo Cosas sobrenaturales En los aires No yo quiero ver Los profetas Los ministros Aquí Aleluya Ande están la gente No se quede nadie Tranquilo Aleluya Mira lo primero que salió Oiga esto Miren Hay lucha El diablo me quería Desbaratar la actividad Yo le dije Dios Que es lo que está pasando Oye mira me mandan ¿Dónde están los profetas Aquí? Mire vi un principado Con cadena Que venía a encadenar Mucho aquí Y esta batalla Yo no la puedo pelear Sola Son principados Fuertes Y yo necesito La gente de guerra La gente de guerra La gente conectada Que estoy luchando Con fuerza contraria La gente conectada ¿Dónde están la gente De guerra aquí? Vamos a derribar Los altares Que los altares Necesitan gente de guerra Gente que tengan power Los voy a dejar tranquilos Haga que Dios desciende La gente de guerra Que Dios desciende La gente de guerra La gente de guerra Santo, 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 santo. El Señor tiene el poder a ser Dino eres tú Dino eres tú Eres Santo 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 Estoy viendo tres mujeres Con una bendición cargada en la mano Espíritu méteme en el mundo espiritual Tres personas con una bendición cargada en la mano La estoy viendo Tres personas con una bendición cargada en la mano Dino eres tú Tú eres Revasaya Tú eres Santo Santo Revasaya El Señor Poderoso Dino eres tú Revasaya Dino eres tú Tú eres Santo Me metieron en el mundo espiritual ahora Estoy viendo ahora Un cáncer en los aires Un cáncer Y me dice Dios Hay un cáncer que está siguiendo a alguien aquí Y no se está dando cuenta Dios me está metiendo en el futuro Aquí Empiece a romper cadena Y aleluya Que al príncipe de Persia Le vamos a romper la cabeza hoy Vamos la gente de guerra conectado todavía Los profetas activos ahí Si sienten de tocar a alguien Tóquelo ¿Dónde están los profetas aquí? Quiero ver a José ahí a Felipe activo Santo, santo, santo Santo, santo Y no eres tú Santo, santo Eres santo Santo, santo El Señor Dios Poderos Poderos Y no eres tú Santo, santo Y no eres tú Santo, santo Y no eres tú Santo, santo Santo, santo Santo, santo Y no eres tú Y algo que tú necesitas Te dice Dios Yo me encargo de eso Y lo tengo en mis manos Y eso que tú necesitas Lo estoy viendo en el tercer cielo Que ya hace rato Que te lo mandaron Yo no sé lo que tú le estás pidiendo a Dios Pero recibe una nueva puerta Porque puedo ver que le estás pidiendo algo a Dios Y eso hoy Dios te lo entrega Empieza a adorarlo Que algo va a caer sobre ti La gente de guerra ¿Dónde están aquí? Hay gente que va a salir embriagado de aquí Siento a mi Padre aquí Vamos, hoy te adoraré Hay algo que se te está ativando ya De lo que tengo te doy Y te estoy entregando un poder que está saliendo dentro de mí Hay algo que se te está ativando Va a sentir como que quiere correr Pero si quiere correr suelta tú y corre Porque me dice Dios te cogí para este tiempo Y el diablo ha querido ponerte trampa Para desubiscarte Pero nadie Te ha tirado por todo lado Para hacerte caer Me dice Dios Estoy viendo un espíritu Que anda detrás de ti Te va por todo lado Para hacerte caer Estoy viendo una serpiente con la culebra grande Empiece a agarrar su espada aquí Que hay serpientes que andan atrás de jóvenes aquí Que hay que partirle la cabeza hoy La gente de guerra ativado ahí Y agarre su espada que aquí se va a pelear Y agarrar su espada que aquí se va a pelear Eres mi mayor Santo Santo Siento tu presencia Ahí está cayendo la gloria Te llevo al cielo Desde el fondo de mi alma Te daré mi adoración Te daré mi adoración Te daré mi adoración Yo te adoraré Mi Jesús Santo Dios Rey Santo 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 Yo te adoraré Mi Jesús Dios Rey Algo sucede Algo sucede Algo sucede Algo sucede cuando tú le adoras Algo sucede 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 Cuando tú le adoras Algo sucede Cuando tú le adoras Algo sucede 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 Cuando tú le adoras Algo sucede Algo sucede Algo sucede Algo sucede Algo sucede Algo sucede cuando tú le adoras 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 Algo sucede Algo sucede Algo sucede cuando tú le adoras Algo sucede Algo sucede Algo sucede Algo sucede cuando tú le adoras Algo sucede Algo sucede Algo sucede, algo sucede Algo sucede cuando tú le adoras Algo sucede cuando tú le adoras Algo sucede Algo sucede, algo sucede Y algo sucede Y algo sucede Es que algo sucede Algo, algo, algo Algo, algo, algo sucede Y algo sucede Y es que algo sucede Algo sucede, algo sucede Algo sucede Y algo sucede cuando tú le adoras Algo sucede Algo sucede Algo sucede Algo sucede Algo sucede Algo sucede Y me dice Dios, recibelo Porque hoy lo mandé del cielo Algo sucede Yo dije que iban a pelear un pleito aquí Aleluya Algo sucede Algo como que ahora sí se abrió el reino Algo sucede Algo sucede Algo sucede Algo, algo, algo Algo sucede cuando tú le adoras Algo sucede cuando tú le adoras Algo sucede Algo sucede Algo sucede Algo sucede Algo sucede cuando tú le adoras Algo sucede Algo sucede Algo sucede Y algo sucede cuando tú le adoras Algo sucede Algo sucede Algo sucede A ti fue el que te vi con una bendición cargada en los brazos Fue tres espíritus, llévame allá No le estoy diciendo que los cielos se abrieron Y te la estoy viendo cargada ahora mismo Una bendición en los brazos cargados Y la iglesia será testigo De que Dios estaba aquí hoy Los cielos se están abriendo los cielos abiertos Y estaba viendo una serpiente Parada en la puerta Y cuando la unción se metió Salió Y la serpiente tenía una cabeza grande Y el espíritu me dijo Esa serpiente anda atrás de gente que están aquí Y atrás del ministerio para hacerlo caer Y hay gente que todavía no se están dando cuenta Como los espíritus están navegando en el mundo espiritual Y aquí hay gente que se van ahí con una armadura y con una espada Para que esa maestra que lo visita De madrugada le rompa la cabeza Ese espíritu que no te deja dormir Tú le vas a romper la cabeza hoy Los demonios surten Estoy viendo culebra En altar y en cama de gente aquí En matrimonio en la cama Ninguna donde está Nada resistirá La presencia y el poder El daño son La tierra y el plantel Los demonios surten Los demonios surten Dejan mencionar el nombre El rey de rey Ninguna donde está La presencia y el poder Del gran Dios La tierra y el gran Dios La tierra y el plantel Los demonios surten Los demonios surten Al mencionar el nombre El rey de rey Ninguna donde está Nada resistirá La presencia y el poder Del gran Dios La tierra y el gran Dios La tierra y el plantel Los demonios surten Los demonios surten Los demonios surten Los demonios surten El rey de rey Ninguna donde está Ninguna donde está Nada resistirá La presencia y el poder Del gran Dios El 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 diablo Quiere tenerte toda la puerta cerrada Para que tú nunca avances Y estoy viendo un principado, un demonio Que todo lo que llega a tu vida te lo retiene, te lo quita Toda la natura que tú has hecho al umbral Y el espíritu que te lo han desbaratado y lo han matado Antes de que se manifiesten Todos los hijos que ha perdido el diablo Es como un problema que estoy viendo ahora Un problema en tu matriz Que todo lo que el feto que va a salir No puede salir porque hay un problema Esa maldición la vamos a romper hoy Y todo esto que estaba impidiendo Que tú dieras a luz Hoy Dios lo va a romper Se le va a acabar el agua Ha querido cerrar del vientre Al algo se va a romper hoy Dios abrele la matriz hoy Y toda cosa que era impedimento De que se manifestaran Rómpelo hoy Felipe ora por su vientre Que ese vientre Ha querido reproducir Y hay un problema Pero ese problema Pero ese problema Dios lo va a sanar Y lo va a romper hoy Cuando lo creen Que desde hoy Se marque en la historia Y toda esa criatura Que ya no podía dar a luz Ella venga con el niño Aquí en la iglesia Porque hoy Dios rompe Todas maldiciones Toda cadena del diablo Toda cosa que estaba impidiendo Que los fetos se materialicen Hoy lo rompemos En el nombre de Jesús Del nombre del rey Del rey ¡Santo! Ninguna potestad Nada resistirá La presencia y el poder Del gran Dios ¡Santo! De la tierra, tierra, plantel Los demonios huyen Oiga mire Para cerrar Nos vamos a agarrar Todo el mundo de la mano Y de ahí vamos a llamar Los amigos Para terminar De romper esto Agárrese de la mano Que me mandan Fue tres principales Y son tan fuertes Que fue de Haití Que vinieron No fue de los girasoles No fue de Juanita Fue de Haití Oigan que algo Se va a empezar A romper la hora Aleluya Y hay a gente Que se le van a activar Género de lengua ¿Qué va a querer? Como que va a querer Salir corriendo Aleluya Dar el nombre Del Rey de Reyes Y cuando te está Nada resistirá La presencia y el poder Del gran Dios La tierra, tierra, tierra Los secuarios son un gran pensión a la gente de guerra atento De la gente de Chile Ninguna potestad no va a resistir La presencia y el poder del randioso El randioso Si hay algún amigo aquí venga ahora Si hay amigo que quiere convertirse Pase ahora Que usted no sabe lo que anda detrás de usted Usted no sabe si usted va a llegar a dinero vivo Acelérese al diablo ahora Porque más que usted lo crea hay algo que anda detrás de usted amigo Tú no sabe si va a llegar al 31 de diciembre Tal vez tú estás haciendo plan Pasa aquí adelante ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? No quiere aceptar al Señor Tú sabes que Él te ama Por eso está llorando ahí Porque Él te está confirmando que Él te está confirmando de que te ama Y aunque tal vez tus familiares no quieran saber de ti Dios quiere saber de ti Aunque nadie quiere saber de ti Aunque nadie quiera salvar de ti Aunque nadie quiera salvar de ti Él quiere saber de ti Y Él te ama Y Él te ama más que tú te lo puedas imaginar Ven pasa conmigo Ven pasa conmigo Y Él te tocó Y esa matriz te la va a abrir Dios Y tú vas a testificar De que la gloria y de Dios Y él te sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va a dormir Vencerlo, tu amor se entrebó por él O tu amor me envuelve Nuestros tiene amor sin condición Por mí Ora por ella que ya se va a convertir Todavía te estoy tocando, me dice Dios Y si siente llorar, llora Porque te me estoy metiendo por dentro Siento al espíritu que desde tu matriz Está corriendo hacia arriba Alguien se anima todavía Están pasando, aleluya No hay pared que no derrumbes Mentiras que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Ponte que no escales Para encontrarme a mí Pared que no derrumbes Mentiras que no rompas Para encontrarme a mí Usted cree que Dios puede sanarlo Porque yo conozco un Dios que resucita Un Dios que para lo paralítico Un Dios que hace algo diferente Un Dios que suelta hueso Tiene algún dolor en los pies ¿Y qué mal usted tiene? ¿Y siente algún dolor? ¿Cuánto creen que Dios sana? Aleluya Cierre los ojos Cierre los ojos Cierre los ojos Toda rotura Toda rotura Mira en eso que te pasó El diablo te preparó la plataforma Para llevarte Y era para matarte No era para tenerte vivo Y Dios Y Dios me está trasladando allá Hoy en el mundo espiritual Estoy viendo la lona tendía El diablo te tenía la lona lista Para matarte Pero estoy viendo un ángel guerrero Que el día que te pasó eso Se le adelantó al diablo Y llegó en el momento preciso Y por eso hoy tú estás vivo ¿Por qué? Porque Dios se le adelantó al diablo Porque el diablo te dio para matarte No era para dejarte vivo Y tienes que aprovechar esta oportunidad Porque ese espíritu lo estoy viendo detrás de ti todavía Y lo estoy escuchando Me está diciendo Como no lo maté aquel día Voy a buscar la forma de matarlo Pero hoy vinimos a romper Toda malicia del diablo Y él se va con su pierna Se va con su pierna bien Toda malicia del diablo Todo dolor Y era en una silla de ruedas Que el diablo Lo que te pasó era para tenerte en una silla de ruedas Dale gracias a Dios Que por lo menos puede estar parado así Porque era para aliciarte Como no te mató Dijo déjame aliciarlo Tú quieres aceptar al Señor hoy Era lo que quieres aceptar Tú no sabes de lo que tú te estás librando hoy Dijo déjame aliciarlo Con tu pierna bien Gracias a Dios Que el diablo Dijo déjame aliciarlo por su manifestación en este lugar.